Desde el año 2001 se pidió a San Juan de Hedeo si se pudiera hacer cargo, como establecer una especie de convenio con el Departamento de Justicia para que los enfermos mentales de las prisiones estuvieran mejor atendidos. Dentro de las posibilidades que ofrece esta casa de San Antonio, los diferentes usuarios de salud mental, no solo de salud mental, sino de todos los presos, hacen salidas programadas al exterior. Para eso hay que pedir permisos al juzgado y tal, y una vez lo conceden, pues habitualmente se suelen hacer salidas mensuales, de un día al exterior. Y concretamente en julio y en agosto, aprovechando el recurso de la piscina, aprovechando el entorno, las salidas de los usuarios, tanto de Cambrián como de Quatre Camines, pues esa salida programada se hace aquí, a esta casa de San Antonio, donde ellos pueden disfrutar desde la naturaleza, de la piscina, que es algo que no tienen, incluso ellos participan en la elaboración de la comida del día. Yo creo que la prisión es uno de los lugares que o te engancha o a los cuatro días dices, para mí es imposible trabajar aquí. Y creo que es un lugar donde se puede hacer tanto bien, donde se puede llegar a tanta gente que está sufriendo, no solo a ellos, mi trabajo allá consistía, como trabajador social, no solo con los usuarios, sino con las familias. Y el poder acoger, el poder atender, el poder respetar y vivir con delicadeza a esa situación de esa familia que está sufriendo por una realidad, donde en ocasiones el enfermo mental que está allí ingresado ha matado a su padre, o ha matado a su madre, no porque fuera un delincuente, sino porque era un enfermo. El poder compartir esto con la familia, incluso hacer que lo entiendan, es un trabajo muy encantador. Gracias por ver el video.